En memoria de una persona, y para comunicar su fallecimiento, es común que sus familiares publiquen una esquela, en la que aparece su fecha de nacimiento, la de su muerte, y en medio, un guión que resume toda una vida. Es aquí donde vimos la oportunidad de transformar un medio tradicional en un producto innovador. Funerarias J. García López presenta La primera esquela interactiva del mundo Para contratar una esquela interactiva, nuestros clientes deben proporcionarnos fotografías y frases que ilustren la vida de su ser querido, las cuales transformamos en un video semblanza, que se puede ver al escanear un código QR impreso en la esquela. Resultados Evolucionamos un medio que nunca había cambiado. Creamos un nuevo producto en el ramo funerario. Incrementó un 35% la contratación de esquelas. Y donde antes solo había un guión, hoy hay toda una vida. que se puede ver al escanear el thermo кораб de... Evolucionamos un medio que no tenía un ruido... ...y el gobierno de nyclar 이거món. Gracias.